Un día como hoy, 23 de julio, en 1892, nace Haile Selassie, último emperador de Etiopía. Nacido con el nombre de Tafari Makonen, es designado regente y alcanza la posición de ras o príncipe. Parte al exilio durante la Segunda Guerra Mundial para liderar la resistencia contra la invasión italiana, pero vuelve en 1941 para instaurar un régimen centralista que lleva al pueblo etíope al hambre y la pobreza. No obstante, muchos lo consideran una especie de mesías negro, lo que da origen al movimiento Rastafari en los años 30. Finalmente, Selassie es derrocado por un golpe militar en 1974. Casi medio siglo después, un día como hoy, en 1941, muere José Abelardo Quiñones, héroe de la aviación peruana nacido en Pimentel en 1914. El enorme talento de Quiñones es demostrado el día de su graduación de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, cuando realiza un vuelo invertido a un metro y medio del suelo, dejando atónitos a todos los asistentes. Años después, en una misión durante el conflicto con Ecuador, en 1941, el avión del Teniente Quiñones es alcanzado por fuego enemigo. Pese a que aún podía saltar en paracaídas, decide inmolarse, girando su nave hacia la batería enemiga, cumpliendo su misión. Por ello, es declarado Héroe Nacional del Perú en 1966. Esto sucedió un 23 de julio, un día como hoy.